Las fuertes lluvias siguen generando estragos en diferentes sectores de la provincia de Loja, entre ellas la parroquia Gualel. En horas de la tarde del día martes 8 de marzo, tres viviendas colapsaron, dejando a familias enteras prácticamente en la calle. Don Máximo Rogel Angamarca es otro de los perjudicados que perdió prácticamente todo. Su vivienda, su negocio de ferretería, enseres, una motocicleta, como consecuencia del torrencial aguacero que se registró en esta parroquia. Se me se fue mi casa, los animales, todos se me se fueron a la presente. Ahí tuve la comida, las cosas para dormir, los cuadernos que estudian mis hijos, todos se me se fueron a la presente, en la clave. Estoy jodido por este momento. Los afectados se encuentran preocupados, pues les ha tocado pedir posada donde sus vecinos y familiares para permanecer junto a su familia, con la espera que llegue la ayuda de autoridades. De lo que se indicó vía llamada telefónica por parte del teniente político del lugar, habitantes, autoridades parroquiales de manera conjunta, se encuentran realizando mingas de limpieza para evitar que las afectaciones puedan ser mayores. Para Mundo Visión, Carola Gila.